Los Reyes del Norte Era más fácil escuchar un te quiero Era más fácil engañar y ser sincero Era más fácil el dejar y ser querer Quieres quererme como te quería yo No me amaste, solo te dejaste querer Y te acostumbras a estar conmigo No es lo mismo olvidar a quien te quiero olvidar Y olvidar a quien soy, tú has querido Música Era más fácil escuchar un te quiero Era más fácil engañar y ser sincero Era más fácil el dejar y ser querer Quieres quererme como te quería yo No me amaste, solo te dejaste querer Y te acostumbras a estar conmigo No es lo mismo olvidar a quien te quiere olvidar Y olvidar a quien soy, tú has querido Bailando, bailando Síguelo bailando Con Sanji Y Los Reyes del Norte Era más fácil escuchar un te quiero Era más fácil engañar y ser sincero Era más fácil engañar y ser sincero Era más fácil el dejar y ser sincero Quieres quererme como te quería yo No me amaste, solo te dejaste querer Y te acostumbras a estar conmigo No es lo mismo olvidar a quien te quiere olvidar Y olvidar a quien soy, tú has querido Gózalo Con Sanji Y Los Reyes del Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!